El nuevo VEL TX-501 incorpora la última tecnología, combinándola con un diseño que conecta con uno de los modelos clásicos de la firma, el 500TX. Con homologación ECE-2206 incorpora calota de compuesto de fibra de vidrio, cierre de hebilla micrométrica y forro EPS multidensidad en su interior acolchado, diseñado para absorber la energía de los impactos. También ofrece un grado elevado de comodidad, gracias a la inclusión del sistema de ventilación Velocity Flow Ventilation, que garantiza una correcta circulación del aire y regula la temperatura del piloto y a su forro de piel sintética extraíble y lavable. El casco VEL TX-501, que además incorpora pantalla solar abatible con óptica de clase 1, está disponible en dos gráficas, la sólida, con colores como el negro, el verde-menta o el rojo-diablo, y la rally, que combina el blanco y el negro con líneas geométricas. Ambas se pueden encontrar en la web oficial de VIR, en tallas que van desde la XS a la 2XL, por 324,95€ en el caso de la sólida, y por 374,95€ si hablamos de la rally.